¡Claro! Hay demonios feos en el abismo, pero también hay hermosas elfas como yo. Esta pequeña dama es la voluntad del abismo. ¿Por qué la luna me parece tan cálida? Primera sangre. Aniquilados. ¿Crees que... debería teñirme el pelo de azul? Ven al abismo oscuro y te llevaré a la victoria. Esta pequeña dama es la voluntad del abismo. ¿Por qué la luna me parece tan cálida?